Es que yo pensaría que se lo debería decir para que esa persona pueda confiar. ¿Y qué hace esto si te lo dice? Por lo menos confiar. Amarí López habla de los cachos que aguantó para conservar su relación. La actriz y animadora confesó que una de sus parejas le fue infiel y aún así mantuvo su relación por el amor que le tenía. Además sugirió marcar límites en el romance para evitar malos entendidos. Un nuevo debate en el programa Desiguales del que la puertorriqueña Amarí López hace parte salió a relucir el tema de las infidelidades, en el que cada panelista emitió su opinión. Comenzando por la doctora Nancy Álvarez, quien dijo que ser infiel incluso es pensar en otra persona y estar hablando con ella y no decírselo a tu pareja, lo que generó la contundente respuesta de López. En la misma conversación la también actriz añadió que prefiere que su pareja sea directa con ella y no le oculte nada. Asimismo admitió que fue víctima de la infidelidad y prefirió continuar la relación. Por otro lado, confesó la debilidad que ha tenido con otros hombres mientras mantiene una relación pero ha preferido respetar lo que tiene y afrontar la situación con honestidad.